Y se viene un momento muy especial, que lo teníamos medio abandonado, siempre lo ponemos después de las 3 de la tarde, ¿eh? ¿Sí, Hernán? ¿Viste que después de las 3 de la tarde metíamos... teníamos muchos invitados, sobre todo del mundo musical, y ahora es un placer charlar con él, porque forma parte de El Maldito. Voy a charlar con Fer Mojito. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, un placer recibirte aquí en nuestro programa, ¿eh? Sí, igualmente para mí. Bueno, El Maldito presenta uno entre 10.000, su primer EP, acá dice, está la información... Es un EP, sí, es un EP, tiene 4 canciones. Bien, bueno, contame un poquitito, te hago la misma pregunta que le hacemos a todos los músicos que pasan por nuestro programa de radio, tu primer vínculo con la música, ya vamos a hablar de tu actualidad, pero tu primer vínculo con la música, ¿cuándo se dio? ¿En qué momento? Mira, yo creo que fue siempre el primer vínculo es escuchándola, ¿no? Claro. Y yo creo que fue, lo que recuerdo es en mi casa, bueno, en la casa de mis viejos, ¿no? Sí, sí. Y no se escuchaba tanta música, pero a mi viejo le gustaba mucho el tango y los boleros. Y yo me acuerdo mucho de un disco de María Marta con Los Panchos, donde ella hacía muchos boleros y también algunas milongas en un tango. Creo que ese fue mi primer vínculo, me llamó mucho la atención ese tipo de sonido y ese tipo de cómo se expresaba alguien cantando, ¿no? Sí. Que no es lo mismo que alguien hablando o cuando alguien lee algo. Creo que yo en esa época ni siquiera leía ni escribía, estaba hablando de antes de los cinco años quizás. Claro. Y bueno, y a poquito me fui interesando más por todo ese mundo. Y bueno, y cómo, ese interés que se te vino a partir de este momento que retrataste muy bien, ¿cómo se fue desarrollando? ¿Estudiaste? ¿Te preparaste? ¿Cómo lo hiciste? El ya de un poquito más grande, más grande era un nene igual, ¿no? Tenía, no sé, creo que diez años. Yo tengo unas primas un poco bastante, un poco no, un poquito más grande que yo. Ellas ya escuchaban rock. Me acuerdo de estar un día en la casa de mi tío, con mis primas. Ellos tenían, aparte de adelante, un cuartito donde había una mesita ratona, unas alfombras y un equipo de música muy grande. Sí. Y unos auriculares grandotes de esos de cable espiralado. Sí. Y me acuerdo que, bueno, había discos, había casetes. Estamos hablando de pre-CD, ¿no? Igual, quedate tranquilo que eso lo tengo yo en casa y a veces recurro a un CD, a un casete, aunque te parezca mejor. Porque yo soy de los 60, así que imagínate, ¿no? Sí, está perfecto. Y me acuerdo que vi un casete que me llamó la atención el nombre, que era Roca Viva, de Miguel Mateos. Sí, claro, señor. Claro. Y así que lo puse. Lo puse para escuchar con los auriculares y, bueno, no sé cómo explicar lo que pasó ahí, pero... Pero me cambió todo, sí. Te explotó la cabeza. Y desde ese momento, ¿cómo llegamos a Los Mojitos? Los Mojitos fue la banda anterior que compartíamos con Fabio, que también es el bajista de este proyecto nuevo, que es El Maldito. Sí. Bueno, yo pasé por muchas cosas, ¿no? Obviamente, en mi caso, la primera música que me animé a tocar, digamos, porque yo me escuchaba mucha música, pero me tocaba hasta los 15, hasta los 16 años, ¿no? Sí. Ahí agarré una guitarra, me dio un poco más de curiosidad todo eso y empecé como autodidacta. Después sí, fui a aprender, pero yo arranqué primero así y lo primero que toqué fue punk. Porque a mí el punk lo que me dio fue, digamos, las herramientas como para... Justamente, ¿no? El logo del punk o el de Motive es, hacelo vos mismo. Claro. Hacelo vos. Y eso era muy motivador para mí, que sabía poco de cómo tocar un instrumento. Así que me junté con cuatro amigos y empezamos a rockearla de ahí. Sí. Luego pasé por algunos otros proyectos y Los Mojitos fue un proyecto importante para mí porque ahí ya eran todas canciones mías. Bueno, también de algunos de los otros integrantes, también hacíamos canciones. Y también amigos, ¿no? Músicos, músicos de la puta madre, pero del círculo de amigos. Bien. Hicimos algunas giras, grabamos un disco, nos la pasábamos muy bien con Los Mojitos, la verdad, disfrutábamos mucho los ensayos, tocar, salir de gira. Y bueno, eso después, por cosas internas nuestras, por problemas nuestros, se diluyó el proyecto Mojitos. Sí. Y unos años después, tímidamente nos volvimos a juntar, nos veíamos en asados, ¿no? Como te decía, éramos amigos. Entonces, no quedó todo muy bien, pero de a poco fue todo saneando y, bueno, en algunos asados, nunca llegábamos, ya, no llegábamos ni la guitarra, nadie, nadie quería hacer nada con tocar juntos. Entonces, este, bueno, en alguna, en alguna alguien llegó una guitarra, otro llegó, no sé, un gelele, otro llegó un cuatro venezolano y un día se armó un fogoncito copado y otro día estuvo más que copado y así que fue que dijimos, bueno, che, vamos, vamos a hacer algo. Este, uno de los integrantes con los que habíamos tocado Los Mojitos se bajó del proyecto, entonces era un integrante fundacionalista, o sea, un tipo que fundó Los Mojitos junto conmigo, entonces decidimos que el proyecto no podía seguir llamándose así y que incluso yo tenía canciones compuestas con otra onda muy diferente. Los Mojitos era más, una canción más latinoamericana, ¿no? Donde incursionábamos y experimentábamos más que nada con boleros y hasta, te diría, balses mexicanos y rancheras incluso. Pero yo ya tenía muchos temas compuestos de onda rock, que es lo que me gusta a mí. Me gusta todo en realidad, pero bueno, me estaba más copado con eso en este momento y así que El Maldito dio un giro musical, que a mí me vino bárbaro y creo que al resto de los integrantes también. Bien, ¿y por qué El Maldito? Hay un par de razones. Primero que es mi sobrenombre, claro, eso por un lado, pero bueno, no estaba pensado eso. Sin embargo, creo que hay cierta reivindicación, por lo menos desde nosotros, desde la propuesta nuestra, que tiene que ver con toda esta escritura maldita, ¿no? Con toda la literatura maldita y decir las cosas de una forma que sea poética, pero también frontal, ¿no? Claro. Mirar el hueso. Sí. Y otro día hablábamos con Fabio de eso, Fabio Salvajista, Fabio Lacoya, y coincidíamos un poco en eso de que nos gusta que sea así, nos gusta que nos importen las letras, no solo la música, ¿no? Fabio, me acuerdo el otro día una nota de decir algo así como, hace un rato, bueno, ahora un poco está cambiando, pero hace rato que la música que se escucha está hablando más que nada de que vas a hacer un sábado a la noche. Y a nosotros sí, seguramente en algún momento también tuvimos esa etapa, pero tenemos ganas de decir otras cosas y de alguna forma, de alguna forma bella. Bien. Y nos interesa, nos importa todo eso, y creo que hoy por hoy esa cuestión está ligada un poco a lo que es ser un maldito, ¿no? Porque ser un maldito no tiene nada de malo, al contrario. Sí. Maldito te dicen los demás, en realidad. Claro. No sabe bien qué es y quién es, y creo que viene por ese lado, ¿no? Por una cuestión de querer hacer algo diferente. Y cómo han vivido, te hago una pregunta que es recurrente a todos los músicos, porque en realidad con este tema de la cuarentena, de la pandemia, todos en determinado momento, ahora, bueno, se está habilitando en cierta forma, pero el año pasado fue muy duro porque muchos proyectos musicales, radiales, televisivos y de cualquier tipo, gastronómicos, se pararon, se frizaron, algunos no volvieron a repuntar. Y quiero saber, en el caso de ustedes, en el caso tuyo particular, si querés lo haces en plural, cómo vivieron ese proceso de pandemia, donde, bueno, no se podían ver, no podían quizá a lo mejor compartir composición, ideas, qué sé yo, ¿cómo lo manejaron? Nosotros, a nosotros nos agarró justo en el medio de todo este plan, ¿no? De toda esta planificación. Nosotros empezamos a ensayar con el maldito y de repente nos agarró la pandemia fuerte, ¿no? O sea, la cuarentena fuerte. Estamos hablando de la cuarentena que se dictó en marzo del 2020, ¿no? Claro, así es. Una cuarentena dura, muy cumplida, digamos. Y nos agarró en el medio, la verdad. Pero, bueno, nos agarró como con dudas, ¿no? Dicen, ¿de ahora qué carajo hacemos? Ni siquiera pensar en lugares que podíamos tocar o nada, simplemente ni siquiera nos podíamos juntar a ensayar. Así que, bueno, a mí me sirvió para seguir componiendo y descubrimos que teníamos un método para seguir comunicándonos entre nosotros, que es el método que usa todo el mundo ahora, ¿no? WhatsApp, redes. Y que ese método lo podíamos usar también para componer. Así que yo lo que hacía era componer una canción, la pasaba del grupo de WhatsApp, la mostraba, escuchaba críticas, escuchaba sugerencias y metíamos mano en eso. Yo después le pasaba a Fabio una pista grabada con mi guitarra. Yo, aparte de cantar, toco la guitarra rítmica, entonces le pasaba la guitarra rítmica a mi voz y cada uno iba grabando su parte y pasándola y Fabio la armaba en una maqueta. Así que, la verdad que para nosotros fue un garrón el hecho de no poder ensayar juntos, de no poder tocar en vivo, pero productiva. Nosotros nunca dejamos de producir canciones. De hecho, el álbum se gestó en cuarentena completamente y lo grabamos en cuarentena. Ya era la cuarentena más blanda, ¿no? La del 2021, pero fue todo así como salieron estas cuatro canciones. Teníamos más canciones, pero decidimos sacar esto como una carta de presentación. De hecho, hay esta variada de estas cuatro canciones, incluso hay un bolero en estas cuatro canciones. Una recencia de lo que hacíamos antes y que a mí tanto me gusta. Pero, la verdad que fue productivo desde ese lado para nosotros el encierro. Descubrimos que había otra manera también de hacer las cosas, que no es la que preferimos, pero eran las herramientas que teníamos a mano y las usamos. Perfecto. ¿Y qué va a pasar el 10 de diciembre? El 10 de diciembre tenemos pensado un show bastante... creo que va a estar bueno el show. Claro que sí. A mí, la verdad, a mí lo que más me gusta hacer es tocar en vivo. Bueno, por eso. A mí tocar en vivo me encanta, me deja expresarme de una forma más espontánea y ser como quiero ser. Así que por ese lado creo que el show va a estar bueno y tenemos invitada a Belén Conte, que se copó para una señora música de la puta madre, Belén, y nos va a abrir el show. Y lo que vamos a hacer es presentar el disco, que si bien ya tocábamos y lo estuvimos presentando un poquito, esta vendría a ser la presentación oficial. Ya después lo que tenemos ganas, después de este 10, es empezar a grabar otro nuevo material, que tenemos mucho para grabar. Pero el 10 consiste exclusivamente en la presentación del disco y mostrar temas nuevos, que obviamente no es un show de cuatro temas nada más. Es un show bastante más largo, con canciones nuevas, algunos covers, pero más que nada composiciones nuestras, casi en el 100%. Esto es el viernes que viene, el viernes 10, nosotros presentamos el disco en el JJ Centro Cultural, que queda ahí en Chanchuera y Sarmiento, justo a la vuelta del Conex. Sí, señor, hermoso lugar. Hermoso lugar, hermoso lugar, hermosa la gente que organiza. Totalmente. La verdad que gente de 10, la verdad que está muy bueno armar la fecha para nosotros, meternos con esto, y bueno, esperamos que nos acompañe la gente. ¿Vos sabés que yo tengo un operador que es multiterreno? Sí. Te encontró, los encontró en YouTube. Hay un tema que se llama ¿Uno entre 10.000? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. En primer lugar, agradeciéndote, Fer, esta entrevista que nos diste a La Única Verdad y la Realidad. Siempre que los músicos charlan con nosotros, cerramos la nota y el músico presenta la canción elegida. En este caso, la que te acabo de mencionar. Así que para todos los amigos, toda la gente que los está escuchando por primera vez, te dejo el aire para vos, te agradezco mucho esta nota. Vamos a seguir, por supuesto, en contacto en lo que resta del año. Mucha mer para el 10 y para el año que viene los vamos a traer aquí al programa, al programa de la tele de la noche. Ojalá, encantado. Vamos a estar en contacto. Encantado. Presenta el tema y lo escuchamos y lo disfrutamos, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos por la nota, a toda la audiencia, a todes. Acá les traemos el tema que da nombre al EP del maldito 1 entre 10.000. Que lo disfruten. Vamos, gracias. Gracias.